hola a todos bienvenidos a canal dulce y la receta de hoy es las galletas de mi hermana hoy si habéis leído y habéis escuchado bien es una receta de mi hermana por eso esta receta va dedicada a ella a mi hermana queréis ver cómo se ha preparado pues nos ponemos manos a la obra y como estáis viendo aquí ya tengo todos los ingredientes preparados y para que todo el mundo pueda preparar estas deliciosas y esponjosas galletas de mi hermana los ingredientes los he pasado también en vasos muy importante el que midamos con el mismo vaso no nos vale medirle el azúcar con uno grande y el del aceite con uno más pequeño no tiene que ser el mismo vaso también estás esta receta la vamos a dar en gramos vamos a comenzar añadiendo dos huevos y también en esta receta el tamaño de los huevos no importa pueden ser pequeños medianos o grandes a continuación añadimos 450 gramos de azúcar que casi equivale a dos vasos como estáis viendo al último le falta como quien dice dos dedos por llenar pero si sois muy golosos perfectamente podréis añadir los dos vasos completos de azúcar que serían 500 gramos 250 mililitros de aceite de girasol que equivale a un vaso y 250 mililitros de leche que equivale a otro vaso la temperatura de los ingredientes los tengo a temperatura ambiente igual que la leche a continuación vamos a añadir también 250 mililitros de zumo de naranja el zumo de naranja tiene que ser natural y ahora viene un poquito una parte opcional podéis coger de ese zumo que hemos quitado a esas naranjas la ralladura de dos a tres naranjas yo para que os hagáis una idea estoy utilizando la ralladura de tres naranjas y ahora viene 60 mililitros de ron en los comentarios me soléis preguntar que si en este momento podréis quitar el ron perfectamente si lo podréis quitar pero le estáis quitando sabor y aparte de quitarle sabor el alcohol lo que hace es que ayuda a que la masa esté más esponjosa o sea no la masa sino luego la galleta añadimos una cucharada de esencia de vainilla como acabáis de ver pero también añadimos una cucharada de agua de azahar comenzamos a mezclar y como estáis viendo estoy mezclando con una varilla de mano pero esta masa perfectamente la podréis preparar en robot de varilla en varillas eléctricas en robots de estos como por ejemplo la termomix o en una licuadora y vosotros no sabéis esa frase porque yo sí me la sé eso de hija mía harina la que pida pues esta receta es de esas es harina la que pida pero para que os hagáis una idea la he pesado y pesa harina de trigo como la de todo uso tengo 800 gramos pero seguramente que no la voy a utilizar toda la he pesado para que vosotros os hagáis una idea de la cantidad de harina que vamos a utilizar vamos a ir añadiendo la poquito a poco porque luego os voy a enseñar la textura que nos tiene que quedar de masa vamos añadiendo la harina ahí y según vamos añadiendo vamos mezclando pero vamos a añadir también al principio la levadura para que quede bien repartida y vamos a añadir 30 gramos de levadura química también conocida como polvo para hornear que equivale a dos cucharadas y que no son por cucharadas dos sobres mezclamos vamos mezclando y vamos viendo la harina que nos va pidiendo ahí nada muy fácil voy a quitar la varilla porque me va a ser ahora más fácil el continuar con la paleta así le puedo ir quitando y limpiando las paredes del bol y ahora también en este momento vamos a precalentar el horno a la máxima potencia que tenga y mirar la textura que nos tiene que quedar de masa veis que es una masa un poquito así pesada yo tiro masa y veis que el dibujo que se hace en el bol no se pierde mirar veis tiro y el dibujo no se pierde y si yo corto la masa veis le cuesta caer veis que le cuesta caer una vez suelta la de la paleta bueno pues yo creo que vais a ver mejor la textura una vez la pongamos en la bandeja de horno que aquí en el bol y mirar esta es la harina que me ha sobrado aproximadamente habré gastado pues unos 750 o por ahí más o menos casi casi nos hemos llevado los 800 pues nada esta la volvemos a guardar en el paquete y aquí en una bandeja hasta para horno le he colocado un papel de horno papel sulfurizado también conocido como papel enmantecado yo me ayudo con dos cucharas la cantidad de el tamaño de la galleta va a ser a nuestro gusto por ejemplo yo son dos cucharas y van a salir unas galletas muy grandes que las queremos un poquito más pequeñas pues con la cuchara de postre cogemos dos cucharas hacemos el mismo paso que estáis viendo la imagen y listo la galleta nos va a salir un poquito más pequeña y nos va a salir más cantidad y estáis viendo la textura de la masa según ha caído la bandeja se ha abierto un poquito pero muy poquito os acerco un poquito la imagen para que lo veáis muchísimo mejor mirar veis añadimos la masa y al caer en la bandeja se va a abrir un poquito como veis se va a colocar pero no se extiende demasiado entonces así cuando lo añadís en la bandeja vais a notar si necesita un poquito más de harina y la tenemos bien o está perfecta para comenzar a hornear vamos a seguir haciendo el resto y por ejemplo nos ayudamos con dos cucharas o con la cuchara de postre pero también por ejemplo luego voy a enseñar con la cuchara de los helados ahora vamos a espolvorear un poquito de azúcar por encima ahí nada habéis visto que fácil estas galletas y salen un montón te pueden durar como quien dice casi el mes ahora nos lo llevamos al horno horno vamos a bajar el horno a 220 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 10 a 15 minutos aproximadamente vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo mirar la nuestra en total ha estado dentro del horno 12 minutos ahora muy importante es dejarlas enfriar encima de una rejilla mirar qué maravilla o aquel horcito mira mira vamos dejando el resto de las galletas ahí y luego cuando os parta una vais a ver qué bocado tiene mirar lo que yo os decía con la cuchara de helados cogemos también la misma y cantidad igual en las porciones de la galleta por eso ya os digo que para añadir la galleta en la bandeja va a ser un poquito a nuestro gusto el tamaño y la cantidad de masa añadimos un poquito de azúcar y otras que van para el horno mirar veis hay que dejarlas bien separadas porque si no se juntan unas con otras porque luego al llevarlas en el horno el calor lo que va a hacer es que la galleta se abra un poquito más ahí vamos a por otra bandeja y esto se hace en un plis plas me encanta y aquí ya las tenemos todas me han salido 50 galletas bueno 50 y una galleta exactamente pero aquí en la cantidad va a ser un poquito en el recipiente que cojamos y utilicemos para coger la masa por eso puede variar si lo cogimos pequeñitos pues van a salir más galletas para conservarlas en tupper de cristal se conservan fenomenal mirar que blanditas y verás que esponjosas mirar es una maravilla mirar que esponjosas tiernas tienen un olorcito está cargada de sabor por todos los lados mirar que maravilla y que fáciles para preparar las hemos preparado a mano y mirar no así no nos ha costado el batir el mezclar nada es una maravilla una receta que si o si os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo es que estoy segurísima que os va a encantar y esta vez vamos a comenzar añadiendo 150 gramos de mantequilla en un bol a ver cojo una paleta para aprovechar lo que queda aquí en el bol estos trocitos de aquí y también en este momento vamos a precalentar el horno a 250 grados centígrados si nuestro horno no tiene esta alta temperatura no pasa nada vamos a precalentar nuestro horno a la máxima potencia que tenga el horno a continuación añadimos 250 gramos de azúcar y ahora lo que vamos a hacer es batir un poquito para cremar la mantequilla ahí una vez la mantequilla ya la tenemos así ligeramente cremada limpio un poquito la varilla porque ahora a continuación vamos a añadir los huevos esperar que los cojo aquí tengo tres huevos pero en el punto de los huevos los vamos a ir añadiendo poquito a poco o sea añado uno cojo la varilla mezclo muy bien y hasta que no vea que he integrado por completo el huevo no vamos a añadir el siguiente vemos que nuestro huevo está integrado por completo añadimos el siguiente este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de los huevos seguimos batiendo y cuando ya lo tenemos bien batido a continuación añadimos 90 mililitros de leche la leche que yo estoy utilizando en este momento es leche entera pero podéis utilizar la leche que vosotros estéis acostumbrados a beber en casa hasta incluso por ejemplo podéis cambiarlo por bebida de avena o bebida de soja a continuación vamos a darle un toquecito de sabor añadiendo la ralladura de un limón que perfectamente lo podéis cambiar por la ralladura de una naranja y una cucharada de esencia de vainilla mezclamos de nuevo y cuando ya lo tenemos bien mezclado quito la varilla porque ya no la vamos a necesitar y vamos a tamizar 15 gramos de levadura química también conocida como polvo para hornear y 250 gramos de harina de trigo común la de todo uso también vamos a añadir 50 gramos de cacao en polvo el cacao que yo estoy utilizando es un 100% pero si el vuestro es un 70% perfectamente lo podéis utilizar tamizamos mezclamos y una vez hemos mezclado añadimos el resto de los ingredientes secos seguimos tamizando ahí seguimos mezclando y cuando esta parte ya la tenemos vamos a añadir por último una cucharadita de bicarbonato si no tenemos bicarbonato o no nos gusta el bicarbonato este paso o lo podéis saltar el bicarbonato lo que hace es ayudar a la levadura a que nuestra galleta luego esté mucho más esponjosa aquí tengo el zumo de un limón que con este zumo de limón lo que vamos a hacer es activar este bicarbonato lo añado así a cucharadas para que se reparta bien dejo que se active bien el bicarbonato y una vez vemos que esas pompitas ya salen más flojitas sabemos que le tenemos activado mezclamos y cuando ya lo tenemos bien mezclado mirar que delicia de masa mirar es que parece vamos como si fuera una mousse ya os estáis haciendo una idea como es el bocado de esta galleta pues a continuación en una bandeja hasta para horno le he colocado un papel de horno papel sulfurizado también conocido como papel enmantecado yo para hacer las galletas me ayudo con dos cucharas ahora que tenéis la cucharilla de los helados perfectamente también lo podéis hacer con la cucharilla de los helados pero yo así con dos cucharas me va fenomenal añadimos el resto de las porciones ahí cojo una porción me ayudo con la otra cuchara intento que salga así un poquito redondita las dejo separadas como estáis viendo en la imagen porque luego van a ensanchar y aquí tengo en el colador azúcar glass esta azúcar se la vamos a espolvorear por encima y no tengáis miedo de añadirle bastante azúcar glass os va a quedar mucho más bonitas a continuación vamos a llevar nuestras galletas al horno a 220 lo vamos a colocar a 220 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 12 a 15 minutos aproximadamente vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo mirar la nuestra con 12 minutos ha sido suficiente y mirar qué maravilla es que me encanta y qué olorcito hay en la casa ahora muy importante según han salido del horno el dejarlas enfriar por completo encima de una rejilla las dejamos enfriar encima de la rejilla seguimos haciendo el resto de las galletas y tan fácil como lo que estáis viendo son facilísimas ya estamos con las últimas las paso a la rejilla para que enfríen y ahora os enseño todas las galletas que nos han salido mirar aquí ya las tenemos todas ahora la cantidad puede variar en la porción que nosotros añadamos en nuestra bandeja cuando las hagamos pero ya os digo que salen bastante a mí me han salido unas 25 unidades es mirar cómo está la galleta por dentro una galleta que te deja sin palabras porque es que tiene un bocado y un sabor son de esas galletas que dice venga voy a coger una y no cojo más pero es que es imposible tienes que coger una segunda porque es que no puede resistirte mirar qué blanditas están es que nada por donde la apartas por donde la toques es una maravilla de galleta ahora si ya la acompañamos con un café o con leche blanca o con un colocadito esto está para disfrutar mirar mirar no me digáis que no una receta que sí o sí os animo a que preparéis porque es que segurísimo que os va a encantar ya me contaréis gracias gracias y vamos a comenzar por la parte de las naranjas para esta receta vamos a necesitar el zumo de cuatro naranjas y también la ralladura de dos de ellas vamos a rallar la primera naranja pero tener en cuenta que solamente vamos a rallar ligeramente la parte naranja de la cáscara la parte blanca no porque si no nos va a marcar entonces solamente la parte naranja rayamos la segunda y una vez esta parte ya la tenemos reservamos ahora a continuación nos queda sacarle el zumo a las cuatro naranjas corto a la mitad a ver me acerco un poquito la botella donde voy a ir añadiendo todo el zumo y comenzamos a exprimir vamos exprimiendo y según nos vaya cayendo la pulpa también la vamos a aprovechar vamos a exprimir el caldo que contiene en ella ahí apretamos un poquito para que caiga todo el zumo así y una vez ya no nos cae más pues le añadimos a la botella y la pulpa a tirar seguimos haciendo el mismo paso con el resto de las naranjas y una vez ya lo tenemos ahora a continuación vamos con el siguiente paso el siguiente paso va a ser colocar un bol y yo tengo aquí dos huevos que he separado las claras de las yemas las claras las vamos a batir a punto de nieve ahí las yemas las aparto porque ahora no las necesito comenzamos a batir las claras a punto de nieve y una vez ya las tenemos batidas mirar veis vemos que están firmes pues ahora en este momento vamos a añadir un poquito de azúcar para que nuestras claras queden más firmes yo tengo aquí 200 gramos de azúcar que es lo que vamos a necesitar para esta receta añade un poquito la otra me la reservo para luego añadirla a las yemas de nuevo vamos a batir vamos a notar que nuestras claras quedan más firmes más duras pues en este momento cuando ya las tenemos bien batidas reservamos nos colocamos otro bol donde vamos a preparar el resto de la masa y le añadimos las dos yemas y el resto del azúcar de nuevo vamos a batir vamos a batir muy bien vamos a ver que como quien dice casi hemos disuelto por completo todo el azúcar que le hemos añadido a las yemas una vez este paso ya le tenemos quito las varillas porque ya lo siguiente lo vamos a hacer con varilla de mano a ver vamos a añadir 200 mililitros de aceite de girasol lo añadimos ahí aprovechamos bien lo que queda en la botella y una vez este paso ya le tenemos vamos a añadir la ralladura de naranja que teníamos ahí añadimos ya nuestro sabor y ahora vamos a mezclar mezclamos un poquito que nos quede suelta nuestra masa así y una vez este paso ya le tenemos añadimos el zumo de naranja ahí mezclamos nada un poquito con un poquito va a ser suficiente y cuando ya lo tenemos mira yo tengo aquí 500 gramos de harina de trigo común pero no puedo decir la cantidad exacta porque va a variar un poquito la harina en la cantidad de zumo que tuvieran nuestras naranjas entonces o puede ser que nos sobre un poquito de harina o puede ser que a lo mejor nos falte unos 20 o 50 gramos más de harina por eso luego lo vamos a ver vamos a ir añadiendo la harina poquito a poco pero también la vamos a añadir tamizada aquí tengo un colador que vamos a ir tamizando la harina poquito a poco luego os enseño cómo nos tiene que quedar la masa para luego formar nuestra galleta y aquí tengo 15 gramos de levadura química también conocida como polvo para hornear vamos a tamizar toda la harina que acabamos de añadir en el colador porque para estar bien seguro de que hemos añadido toda la levadura ahí una vez este paso ya le tenemos no vamos a mezclar en este momento lo que vamos a hacer es añadir una cucharadita de bicarbonato me preguntáis puedo saltarme este paso del bicarbonato si os lo podéis saltar el bicarbonato lo que va a ayudar es un poco que eleve nuestra galleta un poquito más y que le dé un poquito más de humedad a nuestra galleta pero si no queréis añadir el bicarbonato perfectamente este paso lo podéis saltar y ahora como siempre os digo el bicarbonato hay que activarle y lo vamos a hacer añadiendo las dos cucharadas de zumo de limón mirar veis como lo hemos activado esperar que os acerco la cámara porque quiero ver que tenéis que ver bien que el bicarbonato para que no nos dé ese sabor que tiene hay que activarle perfectamente una vez ya lo tenemos vamos añadiendo poquito a poco la harina y tengo que deciros que yo he gastado los 500 gramos de harina por eso ir poquito a poco la masa mirar cómo nos tiene que quedar ahora tenemos que añadir las claras y nos van a la masa para ser un poquito más ligera pero para que veáis el punto que tenemos que dejar nuestra masa antes de añadirle las claras veis cojo un pegote y no se cae de la cuchara veis pues este punto es perfecto para ahora ya a continuación si añadir las claras luego nos va a quedar un poco más suelta nuestra masa lo vais a comprobar mezclamos con movimientos envolventes para no quitarle ese aire que le hemos metido a las claras y ahora en este momento vamos a precalentar el horno a 250 grados centígrados que no tienes esa temperatura tu horno no pasa nada calentarle a la máxima potencia que tenga vuestro horno y mirar veis ahora ya queda más suelta nuestra masa pues ya la tenemos lista para formar nuestras galletas a continuación vamos a colocar las galletas en una bandeja apta para horno yo en la bandeja le he colocado un papel de horno también conocido como papel sulfurizado o papel enmantecado me ayudo con dos cucharas una para arrastrar y formar la galleta y otra para coger el porción la porción de la masa que no me salía y aquí tengo azúcar para espolvorear así un poquito por encima añadimos un poquito de azúcar por encima y el precalentar el horno muy fuerte es porque con ese pequeño truco nos va a dar copete a nuestra galleta porque ahora en este momento cuando ya las tenemos listas nuestro horno lo tenemos que colocar a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 12 a 15 minutos aproximadamente mirar la nuestra en total ha estado 15 minutos aquí ya tenemos las primeras y mirar lo que os decía por esa temperatura tan fuerte que le hemos dado a ese contraste de temperatura lo que hace es que eleve muy rápido del medio entonces nos da ese copete en las galletas en total hemos tenido 45 unidades salen bastantes y ahora os voy a partir una para que veáis cómo queda su bocado por dentro queda una delicia de maravilla mirar blanditas un olor espectacular mirar que esponjosa que os decía yo al principio ole las galletas de la abuela una receta que os recomiendo porque sí o sí es que os va a encantar tiene un bocado espectacular mirar os parto otro trocito porque es que esto es una maravilla nada una receta fácil económica rápida y con bastante cantidad la que sale y para todos aquellos que sois nuevos en el canal me gustaría comentaros que también podéis echarle un vistazo a mis otros canales a recetas de casa lm donde encontrarás una variedad de recetas saladas preparadas de manera fácil y sencilla para que todos las podamos preparar en casa abajo en la cajita o casilla de información os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros vais a comprobar que todas las recetas son súper fáciles como lo que acabamos de preparar ahora mismo y ahora también comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal a recetas de casa lm light donde también encontrarás recetas fáciles rápidas y económicas pero todas las recetas bajas en calorías lo mismo abajo en la cajita o casilla de información os dejo todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros también recordaros que si activa y la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perderte la y también comentaros que me preguntáis que si el suscribirse es gratuito si es totalmente gratuito el suscribirse a cualquiera de mis canales es totalmente gratuito y ahora sí os dejo con la lista de ingredientes y deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos gracias gracias